Soy Marina Cetarote, les doy la bienvenida a este hermoso interactivo de amor. Hoy estamos respondiendo a una pregunta que me sugirieron en los comentarios que me encantó, que es si llegará un amor sano a nuestras vidas. Estas son las opciones que vamos a estar eligiendo el día de hoy. Tenemos opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Siempre dejo en la cajita de descripción los códigos de tiempo, te voy a mostrar las imágenes. Tenemos entonces opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Antes de arrancar con todas las lecturas, les quiero decir, disculpen, se empiezan a ver ediciones extrañas que aparecen, también símbolos como pueden ser, corazoncitos o tal vez las cartas que no se vean tan bien, pero YouTube está ejerciendo una censura muy importante sobre las cartas. Este canal ya tiene un strike, así que todavía puedo seguir subiendo contenidos, pero tengo, por lo menos hasta que se libere, tengo que empezar a censurar algunas imágenes que aparecen en el tarot. Y no tengo ganas, no quiero y me niego a censurar mis cartas, entonces prefiero ir censurando el video mientras tanto, por lo menos hasta que expire el strike. Sepan disculpar, pero me parece mejor tapar el video que ir modificando las cartas, así que sepan disculpar. Los que necesiten un tiempo para decidirse, pueden respirar hondo, pueden hacer pausa al video mientras se concentran, acá les dejo por si quieren hacer pausa. Nosotros vamos a arrancar ahora con la opción número 1, muchas gracias, allí nos vemos. Hola, opción número 1, elegiste esta hermosísima carta. La verdad es que en los últimos videos no estaba dando descripciones específicas, pero cuando vi esta carta empecé a notar ciertos detalles y me parece que cuando me las muestran las cartas tan claramente, es porque las tengo que decir. Entonces algunas señales de cuándo llegará este amor sano a tu vida o que si estás manifestando el amor sano pueden tener que ver con una comunicación inmediata que lleguen. No sé si llega a haber del todo, pero... Ahí está, no sé si se ve. Porque es muy sutil, pero son mensajes que llegan codificados para vos. Puede ser de una persona que ya conoces o que te des cuenta que estás conociendo a alguien nuevo que viene de vidas anteriores, para los que creen en eso, o ser una conexión inmediata. Puede ser que el 2 de septiembre o el 9 de febrero sean fechas muy importantes, tanto para vos como esta persona o para la conexión. Me dicen las cartas que si ves un arco iris, puede ser que esta persona también esté pensando en vos, que prestes atención. En la calle, si ves caracoles, si ves plumas, sobre todo plumas de colores, o aros con plumas de colores, o estás paseando y ves de atrapasueños, pueden ser señales de que se está acercando el vínculo o que es una persona importante para vos. Y también si es que la persona... o conoces a alguien que toque instrumentos de viento, trompeta, saxofón, puede ser alguien que esté pensando en vos. Y también me dicen que puede haber mucha diferencia de edad que tengas eso en cuenta. Me dicen que no juzgues antes de... Que le des una oportunidad a la persona que llegue porque tal vez tenga cosas que decirte que sean más importantes. Siento que es una conexión que está marcada por las estrellas y que es muy importante. Ya sea si conoces a la persona o es alguien que estás conociendo, es alguien que es muy importante. Y es un amor que por fin se va a manifestar y que va a ser algo que vos venías deseando desde hace mucho, mucho tiempo. Si crees en vidas anteriores, es una conexión que se va a manifestar de forma muy hermosa. Que viene desde antes, los que creen en vidas anteriores, algo que ya creo que ya está pactado. Y que ahora, si todavía no están juntos, es porque el universo quiere que te prepares para esta persona y quiere que tengas un vínculo muy fuerte con tu yo interior primero como para poder aceptar este vínculo y recibirlo como es. Así que son mensajes importantes. Puede ser que las zonas cerca del mar o donde haya aguas, fuentes de aguas natural también tengan que ver con ustedes. Entonces, te lo quería decir, hace mucho que no hablaba de las cartas que elegimos como siempre, hoy me llamó tanto la atención este mensaje que sentí que te lo tenía que decir. Vamos a dejarla acá para que quede de referencia a la carta que elegiste. Vamos a preguntar si llegará un amor sano a nuestras vidas. Opción número uno. La carta esta yo creo que confirma que sí la que elegiste, pero igual vamos a preguntar qué nos dicen las cartas. Puede que no sea tan inmediato. Acordate que yo siempre digo que mis lecturas son atemporales y esto quiere decir cuando vos veas el video, no cuando yo lo suba. Aproximadamente suelen tener vigencia de tres meses los interactivos, pero igual está bueno que lo tengas en cuenta. Vamos a mezclar el mazo. Vamos a mezclarlo bien a los que les encanta el tarot Legacies of the Divine, se llama este. Vamos a mezclarlo y vamos a ver si llegará un amor sano a nuestras vidas pronto, a ver qué nos dicen las cartas. Ahí está, vamos a mezclar bien. A mí me gusta mezclar en cámara para que vean que está bien, bien mezclado. No es que yo las elijo antemano ni nada. Y porque como te decía hoy que son atemporales para cuando vos te llegues que es un momento en el que nos vamos adaptando a la lectura. Tanto vos como yo nos vamos adaptando a la lectura a ver qué tienen las cartas preparadas para los próximos tres meses. De todos modos, este es un video que se lo ve mucha gente. Entonces está uno que adaptes lo que te sirve, que dejes ir lo que no. Y también que no fuerces ningún contenido si hay algo que sentís que no es para vos directamente nada de lo que te digo. Entonces está bueno que lo dejes ir y que elijas otra opción. está. También esta es la lectura llegará marca que es algo predictivo y ves cosas que resuenan pero que no te gustan aunque resuenen. Tomalo más que nada como un consejo para cambiar cuanto uno cambia las lecturas también porque no están fijas en piedra. Y está bueno que lo sepas. Bueno las cartas ya están mezcladas ahora vamos a intencionar el monso te voy a pedir que te concentres entonces llegará o no un amor sano a nuestras vidas. Es un interactivo que me sugirieron en los comentarios. Muchas gracias a todos los que estuvieron sugiriendo la verdad es que ayuda un montón. Si lo ves en el momento que lo estoy subiendo ahora la semana que viene vamos a estar grabando un video con un sorteo para todos los que comentan el número de opción y que sugieren un interactivo en los comentarios van a estar participando por una lectura gratuita conmigo. Recién estaba juntando los comentarios y encontré esa sugerencia y la verdad es que me encantó. Llegará o no un amor sano a nuestras vidas pronto. Como te decía si suelen tener vigencia tres meses pero dado el estado de las cosas queremos saber si va a llegar o no. Después vamos a ver qué nos sugieran. Ahí está. Vamos a pedir cinco cartas te voy a pedir que te concentres. vamos a elegir cinco cartas si necesitas un poquito más de tiempo para concentrarte y recibir la lectura podés hacer pausa el video yo voy a empezar a pedir cinco cartas opción número uno ya quería salir dos más por favor dos acá están retiramos y ahora sí vamos a ver qué nos dicen las cartas bueno quiero aclarar un poquito porque es como es un sí pero no entonces por eso quiero aclarar porque nos dicen que todavía hay cosas que sanar internamente muchas cosas que sanar internamente que tienen que ver con qué es lo que permitimos es como si no nos estuviéramos dando una oportunidad para recibir el amor que viene por destino porque todavía no sanamos relaciones y situaciones que tienen que ver con el pasado en el que nosotros pusimos pusimos límites que no se respetaron y dejaron que se avasallan nuestros límites por la la conexión gigante que teníamos con esta persona y quedamos malheridos entonces no nos permitimos recibir un nuevo vínculo esto es lo que nos está diciendo sin embargo el vínculo está y nosotros tenemos ese poder pero yo quiero ver qué nos aclaran las cartas para pedir un consejo después también nos están diciendo que intentamos tener más paciencia vamos a ver qué nos dicen las cartas que es lo que nos aparece como aclaración me gusta aclarar antes de dar la respuesta más bien definitiva pero eso es lo que nos está diciendo la primera lectura después vamos a elegir un consejo con otro mazo vamos a ver qué nos dicen las cartas ah ya no tuvieron ganas de de mezclar saber qué nos dicen las cartas ahí está vamos a sacar un poquito la energía que tienen de más vamos a golpearlas un poquito yo siento yo siento que hay una persona que quiere entrar a tu vida que tiene mucho enojo mucha frustración y que le cuesta acercarse porque está atravesando un momento que es como de mucha tensión y está como muy reaccionaria que todo le irrita y que por eso le cuesta acercarse están como con demasiada energía estas cartas se ve que me estás preguntando para alguien que no se siente bien ahí está vamos a sacar hay realmente mucho enojo en la persona por la que estás preguntando con quien tendrías un amor sano no quiere decir que lo conozco pero si es alguien que está entrando que tiene como un impetu muy poderoso me parece pero quiero que me aclaren un poquito por qué salieron estas cartas a ver qué nos dicen ahí está vamos a pedir cinco cartas a ver por qué tenemos este diez invertido el mago el siete de barras o de bastos el as de oros invertido y la templanza uy mira me salieron dos invertida a ver que nos aclararon las cartas y después con eso en base eso seguimos me dicen que también que puede ser que se esté retrasando porque tiene mucho conflicto que resolver tanto en el entorno laboral como familiar y que es alguien que te ve que se está preparando para acercarse pero tiene miedo de traicionar a cierto vínculo familiar que está hay patrones familiares en la vida de esta persona que son muy difíciles de romper y que no sería justo que la relación empiece en este momento con eso sin resolver mira la torre aclarando esta es la carta de los finales salió al revés que hay cosas que tenemos que decir dejar ir y aparece el rayo que parte la torre esta va a ser una persona que va a llegar a tu vida como puede ser que ya la conozcas pero si es alguien no es alguien que llega a tu vida y como que te mueve toda la estantería no puedes creer el vínculo tan fuerte que tenés con esta persona me piden que tengas en cuenta esto de los límites que puede ser que antes te hayas dejado avasallar mucho por el tema de que me gusta tanto esta persona que no importa lo que haga me gusta igual y no sé cómo reaccionar pero no te preocupes en el sentido de que es alguien que siente lo mismo por vos entonces no es que sea alguien que no tiene sentimientos sino que es alguien que no sabe cómo controlarlos que lo tengas en cuenta eso tener en cuenta también me llama mucho la atención como fíjate este modo pareciera que tuviera un rayo que se acerca a una torre ahí te lo muestro ves que pareciera que hay un rayo que se acerca a una torre y acá aparece un rayo que parte de una torre como si vos estuvieras de alguna manera trabajando en estas rupturas para poder aceptar a esta persona de la mejor forma posible pero también es algo que las cartas te piden que tengas paciencia que trates de salir del mundo virtual porque es algo como que no prestes tanta atención si ya se siguen en redes con esta persona me dicen las cartas que está lo que muestra es falso como que se puede mostrar como alguien que tiene un montón de trabajo que es muy feliz o que tiene muchas cosas que no son o por ahí pone estados de whatsapp o cosas así como para iba a decir perturbarte no pero como para mostrar algo que no es ya sea a favor que esté muy feliz o ya sea que pone como que todo está mal y tampoco es alguien que está tratando de de esconderse en lo que se muestra eso me dicen las cartas que es como que muestran cosas que no son quiere vender una imagen que no es real y que me piden que lo tengas en cuenta también me dicen las cartas que le prestes mucha atención a tus sueños y que te cuides mucho de qué es lo que lees o qué es lo que ves antes de dormir y que me dicen que tomes el momento de acostarte como algo sagrado porque todo lo que pienses y todo lo que incluyas en tu vida después va a aparecer en forma de sueños puede ser que tengas pesadillas y que no sepas de dónde vienen y es porque viste las noticias antes de dormir o una cosa así entonces que trates de controlar mucho el momento de antes de dormir y que no pienses tanto en lo que no te gustó de las relaciones anteriores sino en cómo te gustaría que sea y que todo eso se va a manifestar que cuides mucho el momento de antes de dormir me dicen las cartas que tal vez hay demasiadas opciones y demasiadas diluciones que te impiden una darle una oportunidad real a esta persona porque es como que ya conociste muchas cosas que no te gustaron tanto de esta persona si es que la conoces o la estás conociendo es como que estuvieras prejuzgando en base a un montón de cosas que no están tan buenas porque te impiden ilusionarte de con qué es lo que esta persona te ofrece y que es muy puede ser muy bueno lo que te ofrece pero que si vos estás pensando en lo que no te gusta no va a suceder y que es momento de prestar atención solamente a las relaciones que son equilibradas que muchas veces me dicen las cartas que vos fuiste alguien que es como que si la otra persona se alejaba un poquito vos tratabas de acercarte más y escribirla más y ver qué le pasa y me dicen las cartas que en este caso no funciona porque es como que esta persona se va a ir como que va a huir porque no es alguien que esté muy acostumbrado a tener relaciones del tipo que vos estás buscando así que me dicen las cartas que tengas cuidado con eso también vamos a ver qué te aconsejan hacer pero si este vínculo por ahí se retrasa es por estas cosas que se estaban diciendo porque es alguien que no está tan acostumbrado a manejarse con vínculos sanos vamos a ver qué nos aclaran qué nos aconsejan en definitiva va a llegar o no sí va a llegar pero depende básicamente de cómo vos estés preparada mentalmente yo siento que el universo te está poniendo pruebas en este momento yo digo el universo pero vos tomalo en quien creas en la fuerza superior que creas por fuerza superior cuenta también tu subconsciente no solamente Dios del universo tu subconsciente también cuenta como algo que te están de alguna manera te está diciendo que hasta que vos no estés mentalmente completamente convencido esto no va a suceder porque estás como culpando a gente del pasado y necesitas trabajar con eso primero vamos a ver qué es lo que nos aconseja opción número uno también está la frase de cuidado con lo que sueñas porque se puede hacer realidad y acá hay algo de que de verdad se sale centrar que cuides mucho lo que pensás antes de dormir que se va a manifestar entonces por un lado puede ser que tengas o te venga bien hacer un lleno de sueños pero por el otro lado pensá en qué es lo que más te gustaría tener con una persona y si hay alguien en tu cabeza que no te deja pensar en otras personas siempre pedí que sea el amor ideal o su equivalente me están diciendo eso de las cartas vamos a ver qué más nos dicen este mazo es del mismo autor que el primero que teníamos acá Ciro Marchetti Ciro Marchetti algunos me dicen este se llama Tarot of the Dreams sé que hay muchos que les gustan dar los nombres de las cartas gracias a todos los que estuvieron acercándose me ayuda un montón son son cafecitos como en Mercado Pago como en Paypal de verdad ayuda un montón este canal todavía no está monetizado así que sirve mucho todo lo que puedan aportar vamos a ver qué nos recomiendan te voy a pedir que te concentres otra vez y vamos a pedir cinco cartas si necesitas un poquito más de tiempo podés hacerle pausa al video yo voy a elegir cinco cartas de consejo ahora vi que estaba saliéndose y ahora me piden que me jce un poquito más para ver la última carta que es lo que te aconsejan hacer ahí está la última que quiso salir me dicen acá las cartas que cuides mira el mago sale al revés que hoy te salía el derecho entonces vuelve a salir el as de fíjate que sale dos veces en la misma carta las dos veces sale invertida te los muestro tenemos dos veces el as de oros acá se llama monedas pero invertido como diciendo que si no llega alguien es porque no te estás dando vos la oportunidad que te tomes todo el tiempo que necesites para estar tranquilo con todo lo que vos querés que no fuerces ningún tipo de comunicación estas son dos cartas que hablan de comunicación entonces no fuerces ningún tipo de comunicación no fuerces ningún tipo de compromiso no esperes del otro que venga como a ofrecerte un montón de cosas que no puedes como que van a estar los dos tanteándose o que se hayan estado tanteando durante mucho tiempo entonces es momento de que vos construyas aquello que te apasiona puede ser un hobby puede ser que por ahí consigas un trabajo en base a algo que sí te gusta y una vez que vos estés afirmado o afirmada sobre lo que más te gusta hacer en la vida recién ahí esta persona va a entrar y van a poder tener un vínculo sano puede ser incluso que se conozcan a través de relaciones de trabajo pero es importante que te des el tiempo que necesitas no solo para crecer o para construir estabilidad financiera sino también para estar muy seguro o muy segura de que es lo que te apasiona en la vida y a través de cuando vos estés haciendo algo o en búsqueda de algo que te encanta recién ahí vas a poder formar un vínculo más sano eso es lo que nos dicen las cartas hasta acá espero que te haya gustado este video de hacerlo así te pido le des like al video te suscribas al canal y comentes así crece y nosotros nos vamos a estar viendo en el próximo video muchas muchas gracias nos vemos en la próxima opción chau chau hola opción número 2 elegiste una carta que es bellísima que dice pídele un deseo a la estrella te la muestro no estaba haciendo interpretaciones de las cartas pero como en la primera opción sentí la necesidad ahora lo voy a hacer en todas es una carta ahí te muestro la imagen más cerca que es una carta muy hermosa que habla de inocencia y habla de los pedidos que hacemos que confiemos que se van a cumplir habla de una intuición que es muy profunda y que uno está muy conectado con lo que desea y que eso que uno desea se va a cumplir entonces nos pide que tengamos un poco de paciencia y extrema vigilancia en nuestros pensamientos en nuestro subconsciente porque hoy estamos preguntando si llegará un amor sano a nuestra vida y lo que nos dice esta carta es que sí si es lo que decíamos pero también nos pide que tengamos cuidado porque los deseos se cumplen y pueden hacerse realidad entonces muchas veces uno pide algo y después o se desilusiona o empieza a ver cosas enseguida que no le gustan por ejemplo nos enamoramos de una persona y enseguida empezamos a darnos cuenta que o tiene actitudes que no nos gustan o hay algo en su familia que nos resulta incompatible y es como que ya nos empezamos a concentrar en cosas que no nos gustan y eso hace que todo eso también se exacerbe porque es como si el subconsciente lo tomara como un pedido todo lo que no queremos es como que cuanto más nos concentramos en eso también aparece porque el subconsciente no entiende el no entiende el sí entonces es el momento de pensar en todo aquello que sí queremos y desplegarnos fíjate es como si tuviera alas y cuanto más concentrados estemos en eso que sí queremos más fácil va a ser que se cumpla no he estado haciendo interpretaciones de las cartas que elegimos pero me pareció importante porque como ya lo hice en la primera también fechas los que quieren fechas les gustan las fechas posibles de encuentro o de no solo de encuentro sino importantes en la relación el 3 de septiembre el 9 de marzo van a ser fechas importantes en esta relación y si estás yendo si estás en la calle empezás a ver en todos lados por ejemplo glitter puede ser una señal del universo que estás en el camino correcto y empezás a ver estrellas o dibujos con formas de estrellas también puede ser una señal de que estás en el camino correcto así que está bueno que lo tengas en cuenta yo voy a dejar la carta como referencia y voy a empezar a barajar el mazo de tarot y estamos usando la versión especial con los mazos de Ciro Marquetti si si empiezan a ver algunas ediciones extrañas tengan en cuenta que nuestro canal recibió una sanción por haber mostrado una carta de tarot que youtube lo tomó como sexualmente gratificante por alguna razón con la que obviamente no estoy de acuerdo pero bueno no están aceptando apelaciones en este momento entonces hay que ser extra cuidadoso y como les decía en la intro las cartas de tarot son obras de arte que yo no voy a censurar mis cartas vi muchos que por ejemplo en la estrella ahora que estoy viendo la estrella del tarot es una figura que suele estar estar desnuda vi que muchos por ejemplo como que le pintan una bikini o hacen alguna cosa así para que youtube no censure a mí no me gusta censurar las cartas entonces me parece que está bueno aclararlos y de golpe empiezan a ver efectos extraños en el vídeo es porque prefiero censurarlo en la edición y no dañar las cartas de esta forma irreversible vamos a mezclar y vamos a preguntar si va a llegar un vínculo sano a nuestras vidas este es un vídeo que estoy tomando una de las sugerencias que me hicieron en los comentarios para los que ven el vídeo cuando yo lo subo son comentarios que pedí porque voy a festejar a hacer un sorteo a fin de mes con todos aquellos que hayan comentado la opción que eligieron o también los que hayan puesto una sugerencia para un nuevo interactivo todos esos mensajes van a ser tenidos en cuenta para un sorteo y algunos a veces los vamos a elegir para hacer vídeos también ahí está vamos a primero vamos a mezclar bien el mazo y después vamos a elegir cinco cartas a ver si va a llegar pronto un amor sano a nuestras vidas vamos a extender el mazo y nos vamos a concentrar te voy a pedir también que te concentres si necesitas un poquito más de tiempo podés hacer pausa al vídeo para estar en condiciones de recibir la lectura del modo más abierto posible para estar lo más receptivo posible podés hacer pausa el vídeo yo voy a empezar a elegir cinco cartas me dicen que por acá vamos a mezclar un poquito más vamos a elegir cinco y después les damos vuelta gracias 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 y una más y vamos a ver qué nos dicen bueno después si tiene mucho que ver lo arreglamos tiene que ver bueno ya veo que sí te decía esta carta con lo que tiene que ver que te salió invertida qué fuerte que salieron mirá salieron invertidas pero te los muestro el derecho el dos de copas y las espadas el dos de copas es la carta que habla sobre todo cuando pedimos por una pareja habla de un amor muy profundo y el dos que también te salió invertida te la muestro el derecho que es la carta de libra que es un signo que tiene que ver también con la unión y cuando salen invertidas juntas nos estén hablando de que muchas veces el pensamiento interfiere con la realización las voy a dejar acá muy fuerte muy fuerte quiero aclarar un poco porque es muy fuerte esta lectura en el sentido de que está muy cerca pero a ver el tres de copas también habla de unión y de reencuentro el seis de espadas habla de un viaje o de ir hacia un encuentro muchas veces escapándose de algo que no nos gusta pero salen al revés entonces quiero aclarar un poquito a ver qué nos dicen porque lo que yo siento con estas cartas es que está todo listo esperando a que vos internamente te decidas a aceptar el vínculo como es yo no digo que aceptes nada que no quieras pero a aceptar que a veces hay es como que uno está preparado para recibir poner los límites demasiado demasiado en alto y no no está dispuesto a a dejar pasar algunas cosas que son importantes en esta en esta opción es muy fuerte todo lo que tiene que ver con manifestación es muy fuerte acá estoy viendo el centauro que además de ser un signo o un elemento que se asocia a Sagitario también tiene que ver con el arquero y el arquero es una representación de la manifestación porque tiene que ver con el momento en el que nosotros nos preparamos tensamos el arco para estar firmes con eso que queremos y después lo soltamos al universo y el universo se encarga entonces está bueno que lo tengas en cuenta vamos a preguntarnos las quiero mostrar mucho en los detalles por lo que te decía hoy de la censura vamos a ver qué nos dicen las cartas a ver por qué tenemos porque son cartas que serían bastante positivas que salen al revés entonces quiero ver qué es lo que nos dicen vamos a ver por qué tenemos acá este hermosísimo siete de oro sin invertido a ver qué nos dice con respecto qué nos puede aclarar con respecto a este siete puede ser que el número siete siete setenta y siete tenga que ver con esta relación también dos dos veintidós doscientos veintidós con esta relación que está por llegar de manera sana y definitiva a ver este ocho a ver por qué está esta carta y esta última este mazo me encanta me lo compré gracias a ustedes de verdad ayuda un montón todo lo que pueden exportar tanto en cafecitas como en mercado pago sirve muchísimo ni que hablar en paypal y si me confirma lo que te está diciendo es hora de trabajar en lo que vos pensás y en lo que vos sentís y me dicen las cartas que tengas confianza y sobre todo que tengas fe en que está llegando que tengas fe en tu trabajo todo lo que en lo que vos trabajas se va a materializar y va a llegar de una forma hermosa pero hay que darle más importancia a todo lo que sí queremos y a todo lo que sí nos gusta que a todo lo que no va a haber justicia es como si vos sentieras que fue muy lento el proceso y que tardaste mucho en encontrar eso que querías y tal vez ya estás sintiendo que tal vez no llega nunca y es como que le estás dando por vencido pero en el momento que te des por vencido va a llegar porque es algo que vos mereces eso me están diciendo las cartas y acá me confirman un poco eso que te decía porque lo que me dicen es que si bien los límites que uno pone no nos hacen son cosas que nos refuerzan y que nos empoderan pero acá lo que nos dicen las cartas es que muchas veces tenemos que tener cuidado porque es muy sutil en este caso está siendo muy sutil la diferencia entre poner un límite y enjuiciar a la otra persona y ser es como que uno se pone muy prejuicioso muy fuerte que las primeras dos cartas de aclaraciones sean arcanos mayores eso también te lo quería decir y lo que está retrasando todo la acción rápida que esta persona que va a llegar a tu vida hay una persona que va a llegar a tu vida que tiene muchas ganas de llegar y si fuera por esta persona llegaría ahora pero lo que me dicen las cartas es que hay mucha miedo de traiciones tanto de tu parte como de la otra persona y que es momento de dejar ir todo que el pasado quede atrás para que pueda empezar un nuevo vínculo es muy importante que todas las cosas del pasado queden en el pasado no volver siempre sobre lo mismo que es algo que va a hacer que sea muy difícil hay que ir acá hay que renunciar a la crítica hay que porque es como que muchas veces uno se ceba en todo lo que no te gusta de la otra persona y es momento de evitarlo y también me dicen que si es alguien que vos en tu corazón sentís que es no lo divulgues con personas de tu entorno porque acá también va a haber mucho de pero si ya sabes cómo es esta persona para qué le vas a dar otra oportunidad o cómo vas a decirle que sí a alguien que te dice tal y cual cosa y no no va a servir en este caso es alguien que tiene muchas ganas de acercarse de una forma estable las cartas me dicen que tengas confianza que este vínculo que llega a tu vida tiene muchos deseos de ser estable lo único que puede entre comillas sabotear este vínculo son los pensamientos de crítica excesiva y es momento de hablar con claridad de esta carta también entre otras cosas habla de la manifestación porque habla de una verdad que se dice a veces duele pero siempre es necesaria pero también es una verdad que llega porque uno la pensó entonces cuanto más fuerza pongas en tus pensamientos más fácil va a ser que llegue muy pronto y lo que está retrasando el encuentro inmediato porque es alguien que tiene ganas de llegar ahora a tu vida lo que retrasa este encuentro que es inmediato tiene que ver con las propias es como que estás demasiado pendiente de un montón de cosas que a la luz de la verdad no van a ser importantes nada de lo que te dé miedo de esta persona se va a concretar es momento de pensar en que hay un montón de cosas que sí es momento de poner en balance todo lo que sí querés que suceda para que llegue rápido porque me parece que va a llegar muy rápido a tu vida si lo haces así vamos a mezclar este otro mazo se llama tarot of dreams este me lo compré también gracias a ustedes ayuda un montón de verdad muchísimo ahí está estaba con ganas de reponer algunos mazos pero está difícil hay una que usaba mucho en este canal siempre que es el de los ángeles del romance que lo usé tanto que ya está como muy muy desgastado ahí está vamos a pedir a ver un consejo por todos los que eligieron la opción número 2 te voy a pedir otra vez que te concentres y vamos a pedir 5 cartas para opción número 2 esta voy a dejarla así perdón así va a dar vuelta pero prefiero así sacarlas y dar las vueltas una por una como para poder darte el consejo completo y esta quería salir acá la vi estaba como esperando a que la saque no le tengas miedo a decir la verdad no le tengas miedo me dicen las cartas y tampoco confíes mucho en lo que te dicen las redes sociales puede ser que sea alguien que se haya mostrado de una manera que no es convenciente pero y acá me dicen que vos es como que tenés miedo porque vos sabés que es alguien que esta persona que llega viene con un pasado de mucha opinión en contra es alguien que o tuvo algo que ver con con algún conocido tuyo o de alguna forma vos te enteraste un montón de cosas de esta persona que las cartas me dicen que no es cierto y que está bueno que lo tengas en cuenta no creías en que tampoco creías que porque esta persona se comportó de alguna manera con sus relaciones anteriores se va a comportar así con vos esta es una de las cartas que después voy a tener que editar ay bueno mira que me dicen las cartas que vos no busques no busques defectos en esta persona porque eso genera trazos genera retrasos se puede porque te sale la justicia aclarando una carta que habla de demoras al derecho y ahora te sale invertida como diciendo que esta demora tiene que ver con que vos estás como demasiado concentrado o concentrada en cosas que no no estuvieron tan bien de vínculos anteriores y también hay algo acá de que por más que vos estés completamente seguro o segura de lo que vos querés y por más que estés completamente seguro o segura de que vos confías en que tu vínculo es sano y que creciste un montón y que existe un montón de trabajo en tu subconsciente todavía hay un montón de cosas que generan dudas y en tu subconsciente todavía hay un montón de cosas que te dicen ay no no así no hay un montón de cosas que no te gustan y eso es lo que retrasa es como que todavía hay un trabajo profundo que hacer con respecto a lo que sí queremos de esta persona o de este vínculo que llega como queremos ser tratados y que nos gustaría es como si tu subconsciente de alguna manera estuviera todo el tiempo diciéndote bueno pero esta persona es así o mirá quién tiene al lado esto va a vos te va a generar problemas es como si de alguna manera tu subconsciente acá estuviera trabajando para que vos estés mejor como estás ahora y cree que estás mejor ahora por eso se te resulta complicado que llegue este nuevo amor es como que hay concentrarse en alguien que quiera llegar a tu vida de una forma correcta pero hay que tratar solamente de concentrarse en eso porque si no vamos a estar generando nuestras propias trabas eso es lo que nos dicen estas cartas hasta acá la opción número 2 si te gustó espero que le des like al video y te suscribas al canal nos ayuda un montón si hay algo que quieras arreglar o agregar a la interpretación y lo querés dejarlo en los comentarios ponerme la opción también que elegiste porque si no yo me olvido después de lo que sale yo leo las cartas y después ya me olvido lo que dice la opción entonces está bueno para para que yo sepa a qué te estás refiriendo así que bueno eso es lo que tengo para vos hoy espero que te haya gustado este mensaje si por si te pido que les deslique al video y te suscribas y nos vemos en la próxima opción chau chau hola la opción número 3 elegiste esta imagen que dice let it go déjalo ir también déjalo usar yo últimamente no he estado haciendo explicaciones de la carta que elegiste pero como me surgió hacerlo en lo primero me parece en la primera me parece justo hacerlo con todos entonces te voy a decir las señales acá estas cartas me dicen que estás muy cerca de conseguir lo que querés lo que querés let it go quiere decir déjalo ser o déjalo ir y a lo que se refiere no es a la conexión sino o a la posibilidad sino que una vez que tengas el deseo dejar ir la duda y dejar ir todo lo que tiene que ver con bueno pero cuando dejar ir la ansiedad es como considerar lo que ya está hecho y vivir tranquilamente sin estar todo el tiempo pensando en que bueno pero por qué no llega por qué no llega ahora nos piden que creo que se ve pero hay un hilo que los conecta a los pajaritos que habla de que está llegando a vos el amor sano que querés es un amor que tiene mucha vida propia muchos condimentos entonces está llegando a vos y me dicen las cartas que lo tengas en cuenta que ustedes van a estar unidos los colibríes suelen tener que ver con ancestros o personas que nos hicieron mucho bien que nos están comunicando que en el otro plano están bien también y vas por la calle y empezás a ver o escuchar palabras y cosas que te recuerden a alguien de tu pasado son tus ancestros diciéndote que estás en el camino correcto también me dicen las cartas que si empezás a ver plumitas en la calle o pétalos de flores pueden ser signos de que estás en el camino correcto y que está llegando la persona que vos quisiste también puede ser que la persona que llegue sea alguna reencarnación de alguien que fue muy importante en tu vida que lo tengas en cuenta si crees en eso las fechas importantes para este nuevo vínculo van a ser el 2 de abril o el 4 de febrero tenerlo en cuenta si empezás a ver el número 6 ya sea 666 o 666 también puede ser una señal de que esta persona está pensando en vos y nos piden las cartas que no tengas ningún tipo de dudas porque eso va a jugar en contra la indecisión va a jugar en contra en el amor en el tarot el 6 tiene que ver con una carta que se llama los enamorados pero también la indecisión y hay muchos que lo consideran una señal de alma gemela si teniendo y teniendo acá esta imagen tan hermosa me parece que puede tener que ver también con que el amor que va a llegar a tu vida es definitivamente un alma gemela pero vamos a tratar de confirmar la lectura me gustaría por lo pronto decírtelo también me dice que cuando veas si empezás a ver partículas glitter que uno estas señales a muchos lo consideran entre comillas una pavada pero yo te te digo que también hay muchos que no se animan a decirlo en los comentarios pero que si cuando empiezan a ver estas cosas les sirve por eso me gusta decirlo son señales de que están pasando las cosas como deben ser así que bueno esas son las imágenes que tienen y las señales que tienen las cartas vamos a dejarlo como referencia vamos a arrancar con la pregunta de hoy que es llegará tendremos un vínculo sano llegará el amor sano a mi vida acordate que las acá tengo un mazo de cartas acordate que en general la vigencia de las lecturas suelen tener tres mesas desde que vos lo ves al vídeo hasta que el vídeo o sea desde que vos veste el vídeo cuando yo lo subo no no sino cuando te llega a vos pero si vos lo estás viendo cuando yo lo subo este es un vídeo que estamos haciendo como respuesta a un comentario así que si querés dejar tu comentario ahora en el momento en el que yo lo estoy subiendo ahora en unos días vamos a estar haciendo un sorteo para una lectura gratuita conmigo y para participar solamente tenés que poner el número de opción que elegiste y cuál fue tu cuál es tu sugerencia para los próximos vídeos como estamos muy cerca de cerrar el mes el próximo vídeo ya va a ser qué piensa qué siente y qué hará como para el mes de diciembre pero igualmente todos los vídeos con sugerencias perdón todos los comentarios con sugerencias todos los que le den like al vídeo y se suscriban y me dejen las sugerencias van a estar participando por una lectura gratuita conmigo que yo la voy a sortear ahora fin de mes les voy a dar todo el mes y el primero de diciembre vamos a hacer el sorteo hasta me gusta hablar mientras mezclo como para asegurarme que esté bien bien barajada me gusta que vean mientras barajo porque es una forma de que tenga más transparencia el vídeo de que vean que no es que las elijo de antemano yo digo lo que salen las cartas lo que no ahí está ahora sí vamos a pedir 5 cartas te voy a pedir que te concentres a ver si va a llegar prontamente un amor sano a nuestra vida si necesitas un poquito más de tiempo en este momento puedes hacerle pausa al vídeo puedes hacerle pausa al vídeo yo voy a empezar vamos a pedir 5 cartas gracias 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 llegará y una más acá está ahí está las vamos a dar vuelta de una y después sí bueno vos me viste que mezclé un montón y saqué de todos lados te digo porque estas cartas habían salido me parece que nació el número 2 en general una vez que cierro el vídeo ya me olvido pero muchas cartas parecidas igualmente yo acá veo quiero aclarar algo este más o menos compré gracias a ustedes te decía que veo que veo mucha demora ahora en este caso la demora se da porque la persona que llega es la definitiva lo que pasa es que veo mucha demora y las cartas te piden mucha paciencia quiero ver quiero ir haciendo un poquito de declaraciones porque hoy hablaba de almas gemelas y acá te sale el 4 de barras o de bastos que es una carta que suele representarse con las llamas gemelas y la templanza suele hablar también un vínculo muy importante entonces quiero que nos vayan aclarando el emperador que te sale también habla de contraparte divina para los que creen en eso para los que no son solo etiquetas pero para los que sí me gusta aclararlo también y hablan de oportunidades que vos no te estás dando con esta persona entonces quiero ver a ver qué nos aclaran como para darte una lectura más certera ahí está esta que queda afuera la vamos a tomar como aclaración de la justicia ahora vamos a ver esta que ya no si era una sola la tomaba pero como fueron dos no quiero estar aclarando ahora el as de copas invertido a ver por qué quedó sola nueve de espadas al derecho va a ver el emperador puede ser que el número 4 444 tenga que ver también con esta relación tenemos dos números cuatro en la lectura y un 14 el juicio al derecho vamos a aclarar el 5 de bastos el as de bastos invertido y ahora vamos a aclarar el 4 de barras o de bastos mira pedí que la aclare y en el fondo al mazo quedó la misma carta otro otro 4 de otro 4 de bastos quedó invertido vamos a dejarlo por acá vamos a acomodar y las cartas que salen aclarándolo mira ay que lindo porque primero aparece el 8 de copas que habla de dejar ir una situación de seguridad y de confort esta persona está completamente convencida de que tiene que ir hacia algo mejor pero lo que deja está completamente sano y por qué lo deja porque tiene que acercarse hacia una unión de amor quiero que leas que dice 2 de copas que quiere decir 2 de copas que es una de las cartas que siempre tienen que ver con la pareja ahí te muestro que siempre tiene que ver o las lecturas de amor siempre tiene que ver con la unión y el acercamiento un 2 de copas aclarando un 4 de de acá está que además acá es de de Venus un 2 de copas aclarando un 4 de bastos habla de almas gemelas y de llamas gemelas también que es un vínculo muy raro muy especial y muy difícil pero lo que me hacen las cartas es que tengas paciencia que confías en tus sueños si podés hacer un diario de sueños también esta es la carta porque hoy lo dije mucho pero porque salió mucho realmente esta carta que nos habla de tener cuidado de qué es lo que consumimos antes de dormir en tanto en nuestros pensamientos siempre antes de dormir pensar en algo positivo yo creo que acá hay mucho también situaciones que tienen que ver con Ho'oponopono no sé si conoces la plegaria gracias lo siento te amo por favor perdóname yo creo que acá va a servir mucho esa plegaria porque tenemos que dejar ir cosas del pasado que nos dolieron acá tenemos a alguien que está saliendo también no sé si lo ves que está con su su varita de fuego saliendo de un lugar que es muy frío esta carta habla de no sé también siempre están como saliendo de lugares que están saliendo hacia la intemperie a buscar eso que quieren y las cartas nos dicen que le pongas calma a los conflictos como para que esto sea más tranquilo todos los conflictos no con esta persona si es que todavía no la conoces o si todavía no llegó y si ya llegó y se fue también pero nos dicen que es momento de poner paz y de quitarle pasión a todo lo que nos enoja es como que vos estás muy reactivo o reactiva con el entorno y que hay cosas que te enojan y te sensibilizan mucho de un modo que tal vez antes no y es como que cada vez que reaccionás todo esto todo esto que vos querés se atrasa cada vez que reaccionás de mala manera ya sea con enojo con bronca o con falta de confianza con un sobre enjuiciamiento de las cosas las cartas nos dicen que tengas paciencia y que trates de acercarte a todo lo que vos querés de un modo un tanto más diplomático no digo hipócritamente pero tratar de evitar decir cosas que vos sabes que a la otra persona le caen mal solo porque no es amordazarse es evitar conflictos entonces si vos estás en un como de armas tomar y pensás que sí porque vos tenés razón a veces la cosa es más importante que tener razón no quiere decir que cambies tu opinión sino simplemente no ingresar en conversaciones o en discusiones que sabes que te van a hacer mal eso me están diciendo estas cartas tanto con esta persona como con tu entorno y con la realidad cuanto más te involucres en situaciones que están mal en el sentido de que a vos te hacen mal no es preferible acá expresar el enojo de otra manera expresar el dolor de otra manera no atacando ni estando en lugares en los que sabes que puedes recibir un ataque solamente por decir algo que a la otra persona le molesta así que bueno te digo por las dudas que es lo que te están diciendo las cartas de por qué se está retrasando este amor que va a llegar pero también hay que uno que sepa es que el amor que va a llegar es un amor súper importante porque tenemos muchas cartas que los confirman yo ya un poco lo venía a venir con estos pajaritos que te decía pero tenés un 4 de bastos siendo aclarado por un 2 de copas eso quiere decir que es un amor que llega muy fuerte y probablemente es el amor muy definitivo o que tenga mucha impronta y mucha importancia en tu vida así que es a tener en cuenta vamos a ver qué te aconsejan hacer las cartas acá está lo había dejado lejos vamos a ver qué te dicen las cartas con respecto al consejo vamos a pedir cinco cartas de consejo a ver qué te aconsejan hacer acá están mira vuelve a salir te vuelve a salir el 2 de copas te vuelve a salir los de copas no el 2 de copas con los enamorados te los quiero mostrar más de cerca mi querido mi querida si las cartas dicen que vos ya sabés que esta persona es es muy fuerte de tener 2 2 de copas en la misma lectura con dos representaciones del 2 de copas en una misma lectura entonces nos dicen que tengas cuidado con las proyecciones que haces con respecto a eso que lo de lo que si querés y de lo que no querés porque eso puede ser que de alguna forma te esté limitando vos sabes quién es esta persona pero no te quedes en las proyecciones y en lo que vos querés que pase si no concentrate en el vínculo concentrate en qué es lo que los une y no en qué es lo que los separa no te quedes pensando tanto en si esta persona es o no es como vos la idealizas trata de hablar y también nos dices las cartas que trates de salir de una situación de dolor nunca nunca te quedes en una situación que a vos no te hace bien si podés hacer un movimiento hacelo no no busques conflicto eso me dicen las cartas si hay algo que no te gusta busca la forma de plantearlo sin que la otra persona se duela o se sienta dolorida por eso dicen las cartas que no tienen sentido y que no peques acá de honestidad brutal no no te va a convenir porque muchas veces nosotros sentimos que las cosas las tenemos que decir igual y estas cartas me dicen para nada no para nada acá lo que hay que hacer es intentar que las cosas sean como nosotros queremos no en modo que no sea para nada violento ni ni explosivo sino más bien calmo tranquilo porque las cosas están cambiando y tener una en una serie de dos de copas me dicen que están cambiando a tu favor consultante entonces no tengas miedo porque las cosas se van a dar vos vas a conseguir a alguien que está completamente conectado la mente y el corazón de esta persona están conectados con lo que sí quieren en la vida y cuando llegue va a ser alguien que es muy muy importante para vos y si ya está en tu vida te estás acercando un tiempo en el que vas a poder dialogar todo lo que vos querías sin necesidad de que eso genere ningún tipo de trastorno tenés que entender que esto es una persona que llega con un pasado que no fue tan fácil y una vez que esta persona arregle todos esos problemas que tuvo tal vez incluso con la justicia porque a veces mucha espada y mucho cuando la justicia viene acompañada de tantas cartas de espadas lo que a mí me dicen es que puede haber algún problema legal que quiere solucionar para poder acercarse vos con fecha limpia y sin ningún inconveniente así que tenedlo en cuenta también es alguien que quiere con vos estabilidad y va a venir con todo y no te preocupes vos no te preocupes y trata de vivir la situación lo más tranquila lo más tranquilo posible y no no permitas que nada de lo que te alimenta o te llega del entorno empañe el amor que vos sentís con esta persona porque es un amor real nada de esto está en tu cabeza nada de esto vos te lo imaginaste la conexión existe y va a existir y va a ser muy fuerte y va a poder con todo me dicen que todos los obstáculos los van a solucionar porque tienen lo que más importa que es una unión que está protegida porque fíjate que hay muchas cartas también hay muchas cartas que muestran ángeles si bien por ejemplo el juicio de acá el juicio que les salió a ustedes esta representación no tiene ángeles si tiene alas y las cartas aladas representan protección además de mensajes las cartas con alas representan protección acá tenés los pajaritos que habías elegido acá tenés el búho que representa sabiduría pero esta carta representa además el juicio que es una carta que suele tener alas a los que no me creen a veces hablo y no me creen ves que aparece esta es la misma carta tenemos acá alas en los enamorados y tenemos ahora en la templanza te las muestro porque están cerca así que bueno es una lectura una relación que llega a tu vida que si va a ser sana no va a estar sin conflictos pero son conflictos que te van a servir para que el vínculo sea más sólido eso me dicen las cartas así que vos no te preocupes y aprovecha anda con mucha mucha tranquilidad porque pase lo que pase esta pareja va a ser muy fuerte no tengas ningún miedo a veces plantea las cosas no te quedes sin decir nada porque eso de alguna manera va a ir generando un resentimiento que no va a ayudar pero cuando plantees las cosas siempre trata de que sea de un lado constructivo para no generar conflictos innecesarios porque es una persona que no viene con como te decía antes viene con muchos problemas que tienen que ver con que está cansada también de muchas discusiones que tuvieron y no está acostumbrada al tipo de amor que vos le ofrecés que es mucho más sano del que esta persona conoce entonces tranquilidad eso es lo que nos dicen las cartas pero es una lectura sumamente positiva así que estoy contenta muchas gracias por participar muchas gracias por participar nos vemos en el próximo video disculpad si aparecen de golpe me voy a decir si empiezan a aparecer lo dije en la intro también si empiezan a aparecer cartas con alguna edición extraña pero es porque como te decía es porque youtube está muy sensible con el tema de la censura entonces estoy tratando de que no aparezca nada este canal tiene una infracción porque las cartas a veces muestran desnudez y el tema de la desnudez en las cartas en realidad lo que es es demostrar inocencia es demostrar que hay conexiones yo trato de explicarlo en el sentido de lo que dice la carta pero bueno youtube mucho no lo entiende muchas veces bloquea las cartas por bloquearlas entonces para que lo sepas también puede ser que hay cosas que tal vez aparezcan con con corazoncitos con efectos extrañísimos pero es por ese sentido y nada más bueno eso solo te quería decir te lo digo porque justo te mostré la templanza que es una carta que habla de una conexión muy profunda muy espiritual a veces en el sentido sensual no siempre pero para que lo tengas en cuenta si empiezas a ver ediciones extrañas es por ese ese sentido así que bueno hasta acá la lectura espero que te haya gustado nos vemos de ser así dejame un like comentá el video con la opción o con aquello que te guste y si querés poner una sugerencia para el próximo video voy a estar leyéndolos todos ahora porque tengo que hacer el sorteo para la lectura gratuita así que bueno eso es todo por hoy muchas gracias y nos vemos en el próximo video adiós